Buenas tardes Diana, buenas tardes para ti, buenas tardes también para Froilán y un saludo a toda la teleaudiencia de TV Noticias. Como tú acabas de decir, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, inició este miércoles una visita de gobierno a la provincia de Artemisa y el recorrido comenzó por la empresa productora de ómnibus, Evelio Prieto, del municipio de Guanajay. La entidad única de su tipo en el país fabrica los ómnibus en tipo Diana para todas las provincias y tiene una capacidad para producir 1.200 al año. Sin embargo, aún no se llega a estos niveles. Díaz Canel dijo que esta era una fábrica muy importante para el país por la situación que tiene hoy el transporte de pasajeros. Destacó que más que importar ómnibus, hay que producirlos en Cuba con buena calidad y elegante diseño y que el ómnibus puede ayudar a resolver el problema, pero hay que seguir mejorándolo. El presidente de los consejos de Estado y de ministros visitó también la fábrica productora de lácteos de Guanajay, una de las cinco unidades que hay en la provincia de Artemisa. La entidad, que cuenta con una tecnología de muchos años de explotación, produce yogur de soya para la merienda escolar y la venta a la población helado también y produce queso. Posteriormente, Díaz Canel rindió tributo a los mártires de Artemisa en el mausoleo ubicado en la cabecera provincial. Más tarde, visitó la fábrica de cemento de este territorio, una de las entidades encargadas de tributar la producción al occidente del país. Aquí le explicaron el nuevo proyecto inversionista con el que pretenden triplicar su producción, destinada a programas priorizados del país y a la venta directa en las tiendas de materiales de la construcción. Llamado Los Rastros. Como parte del programa de desarrollo de la industria de materiales de la construcción, aquí se construirá un polígono industrial para producir cal, mortero seco y cemento. El presidente cubano llegó también hasta la fábrica de asbesto cemento que produce tecas acanaladas de fibrocemento y elementos de poliespuma destinados también a la construcción. El presidente cubano se interesó aquí en este lugar por la modernización de la industria que pudiera producir también elementos de techo a partir de fibras plásticas, entre otros sistemas. Yo les propongo a ustedes conocer más detalles en la emisión de las ocho, pues el presidente de los consejos de Estado y Ministros continúa ahora su recorrido por la provincia de Artemisa. Muy buenas tardes a toda la audiencia cubana.